Bienvenidos, después de este podcast, no sé si vamos a parar o no, o continuamos un poquito. Es un stream especial porque es un tema muy fuerte el que vamos a tratar hoy. Es algo que puede estarle pasando a muchas personas. Creo que hemos tomado los recaudos para tener cuidado. Así que hoy nos va a estar visitando una streamer creadora de contenido de TikTok de Argentina. Ok, ahora sí vamos a entrar al... A la escena, ahí está me acompañando la señorita Mitsuri, es de Argentina y nos va a venir a contar algo que le ha pasado. Mitsuri, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí. ¿O te escucha abajo? Te escuchamos bien, perfecto. Ok. Bueno, mi nombre es Flor, generalmente me conocen como Hanna por el juego o en la comunidad. O por Mitsuri, básicamente por crear contenido en TikTok. Ok, perfecto. Bueno... Espérame un ratito, tranquila, tranquila. Vamos poquito a poquito para que la gente sepa, ¿ok? Mitsuri me ha contactado a través de otros creadores también que me han avisado. Seguramente le han dicho, oye, este muchacho no tiene miedo a nada. No sé, me imagino. Entonces, me contacta y me cuenta algo que no es de Mobile Legends, no es de competitivo, es un tema muy sensible, es un tema de actualidad que le puede estar pasando a muchas mujeres, principalmente, dentro del ambiente en el que nos desenvolvemos del juego, ¿no? Mitsuri nos va a contar hoy una historia, su verdad, en base a alguien que ha traicionado su confianza. Yo he tomado las precauciones, previamente, ella lo contará si gusta. O sea, hemos tenido los recaudos, preservando siempre su seguridad, ¿no? Ante todo, porque no sabemos cómo pueden reaccionar después de lo que nos va a contar hoy Mitsuri. Sí, ahora sí, Mitsuri, o sea, la gente ya te conoce, eres streamer, contales quién eres y dinos lo que nos vienes a contar hoy, por favor. Ok, ok. Bueno, sinceramente, nunca esperé que esta persona me hiciera algo así. O sea, digamos, él confía en mí para pasarme su intimidad y yo confía en él para pasarle la mía, ¿no? Bueno, y bueno, pese a todo este ultraje, a mi dignidad, a mi intimidad, a mi reserva, porque yo jamás mostré eso y él lo hizo público. ¿Con intimidad te refieres a qué específicamente? A fotos íntimas. Ok. No quiero explicar explícitamente lo que sería. Ok. Bueno, yo estuve saliendo creo que casi por nueve meses con esta persona y nada, admito que nuestra relación fue demasiado complicada y tóxica por ambas partes. Yo no voy a negar que muchas cosas no me gustaban de esta persona, actitudes, cómo se mostraba o insinueva. Y tipo, a él tampoco le gustaban ciertas cosas o más que nada personas alrededor mío. Y como que, por ejemplo, si yo le decía, alejate de tal porque me hace mal, él lo hacía. O él también me decía tal, alejate de tal, yo lo hacía. Ok, es como, no sé, teníamos nuestras normas. Pero creo que eso se fue un poco más seleado por su parte y bueno, tuvimos demasiados roces. Porque hizo cosas que realmente a mí me lastimaron y si yo las hacía, en sí la mala o la peor era yo. Entonces, bueno. Yo, pese a las cosas que él hacía, yo me volví a hablar con una persona que a él no le gustaba y me la recordaba siempre en la relación. Y es algo que de verdad me cansó. Me cansó al punto de que peleábamos, volvíamos, peleábamos, volvíamos y así. Yo me volví a hablar con esta persona. Obviamente mi pareja se entera y esto no le gusta nada y bueno, pasaron cosas. Después, no voy a explicar el motivo de por qué rompimos, que no quiero meter más a nadie en eso. Sí que me dejó bastante mal, pero pude salir adelante por mis amigos. Y bueno, en sí todo terminó mal. Lo admito que terminó mal y capaz que la manera en la que yo lo hice estuvo mal, pero lo que hizo él nunca se lo voy a perdonar. Y nada. Qué sé yo, algunos... Supongo que al final nunca terminás de conocer a una persona cuando vos decís que la conoces o ya sabes todo, no es cierto. O sea, nunca terminamos de conocer a una persona. Y yo no esperaba que Cici literalmente filtrara una foto íntima mía. Y encima tengan, o sea, no sé si es él, pero tengan el descaro de en este sticker básicamente poner a Gaby, mi actual pareja. Que fue mi primer ex y fue el que básicamente siempre estuvo metido en la relación por parte de mi expareja. Y bueno, no sé el por qué le quisieron echar la culpa a él y no sé por qué hizo esto ahora. O sea, yo sé que... O sea, yo admito que en su momento, una vez cuando estábamos peleando, yo le había dicho, seguramente vos sos capaz de filtrarme algo. Y él me dijo que no, que nunca me lo iba a hacer, que no sé qué. Y después, en una parte dijo que si yo hacía cosas malas, posiblemente. No sé si fue de sarcasmo o qué, pero siempre me juraba que no. Aquí vamos a poner una pausa. Aquí vamos a poner una pausa para que la gente entienda. A mí Mitsuri me ha mostrado un montón de capturas. No estamos aquí para juzgar cosas o no. Pero claramente, todo lo que explica de una relación tóxica se entiende. Les puedo decir que tonteras como que le tiraste la ulti de Ángela a otra persona. Cosas así eran un cabum dentro de la pareja, ¿no? Era cuestión de muchas peleas. ¿Por qué le metiste a Ángela causada? Entonces, por eso he decidido también. Y ella primero preservando. Aquí ha venido, no es que yo le he insistido, sino que yo he tratado de que no venga. Porque era delicado. Y tú lo sabes, Hanna. Entonces, era un tema muy delicado. Pero es importante porque muchas mujeres deben estar pasando por lo mismo. La práctica es muy habitual ahora en la actualidad de pasarnos packs. Pero ya este comportamiento de filtrar una foto íntima sin el consentimiento de una persona. Ya estamos hablando de posibles delitos según el país en el que estés, ¿no? Entonces. Igualmente es un acto... Se considera como violencia. Claro. Nosotros no estamos determinando si, sí, sí. Está hablando del jugador de Dream Max. Hablas del jugador de Dream Max actualmente que está en Brasil, ¿no? Sí. Ok. No estamos diciendo que él es o no es, ¿no? Nos está contando su verdad. Tiene las pruebas. Va a tomar acciones. Va a tomar acciones. Hemos tomado previsiones en base a eso. Nos está contando su verdad. La única persona... Hanna. La foto que tú dices que se ha filtrado. ¿Solo se la pasaste a él? Sí. Solamente se lo pasa a él. Y a nadie más. O sea, ¿no hay posibilidad alguna que la filtración y el sticker que te hicieron haya llegado de otro lado? No, no hay manera. Sé que le echan la culpa a Gaby, pero ni siquiera le... Era cercana a Gaby en ese momento. Ok. Tú a Gaby no le mandaste esa foto. Claramente no. Ok. Gaby es actualmente tu pareja, ¿no? Sí. Sé que hay una persona... No la voy a nombrar. Ya. Que... A ver, ¿cómo lo explico? Hay una persona que confesó que hizo el sticker y que fue sí, sí, quien se lo pasó. O sea, tú tienes ya probado prácticamente que Sisi designó a una persona para que haga el sticker. O sea, ni siquiera él sabía hacer el sticker. Le pasó la foto tuya y esta persona hizo el sticker. No es que él se lo haya pedido, sino que más que nada la persona esta fue... O sea, no sé bien cómo fue la cosa, pero básicamente Sisi fue el que pasó la foto, porque la foto la tenía él, está en el chat mío con él. O sea, esa foto no se la voy a pasar a otra persona, porque no estaba con nadie en ese momento. Me parece muy ilógico que piense en eso. Y no sé por qué se la pasó a esta persona. Y esta persona básicamente se vengó de mí, porque yo a esta persona la expuse, porque me hizo algo muy malo. Ok. Tú, al saber esto, también tienes fotos de él y cosas íntimas. ¿Filtraste algo de Sisi? No, yo jamás en mi vida filtro algo de él. Nunca filtré ni una foto de su cara. Puedo admitir que sí agarré una captura del chat. Y, por ejemplo, yo sé que él filtró capturas del chat donde yo hablé de bastantes personas en sí. Y las contó. Y yo básicamente hice lo mismo para defenderme y para básicamente también se dieron cuenta de la clase de persona que es. Yo lo admito, no tengo ningún problema en admitirlo. Y dice, pido perdón, pido perdón. Pero así fotos de él, que él me haya pasado, no. Jamás. Y no lo haría nunca. Ok. Estas fotos, ¿cómo te enteras de que se han filtrado? ¿Este sticker está pasándose por grupos de Mobile Legends en Argentina? ¿O dónde? ¿Qué información tienes? Bueno, pues sí. O sea, tenés pruebas. Y me dice, no quiero topiar mucho, pero me lo pasaron. Y nada, te lo paso vos para que te enteres. Y bueno, yo me quedé en plan... O sea, yo reaccioné llorando porque tipo, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora? Porque encima él tiene pareja. O sea, ¿qué necesidad de hacer eso? Tipo, si querés causarme algún mal, no sé. Vení a hablarme, insultarme, lo que vos quieras. Pero, ¿hacer eso por qué? ¿Y con qué necesidad? Oye, el tema aquí, claro, alguna gente lo toma en broma porque son muy jóvenes, ¿no? Se creen que es un chiste. Es un delito. No es un chiste. Es un delito y es denunciable. Yo fui muy sincero con Hanna, ¿no? O sea, más allá de que sea o no, ¿no? Fuimos muy sinceros, tratamos de solucionar. Tratamos. Vengo hablando con ella un par de días. No es que, vamos a junar y hacerle show. A mí ese contenido me interesa. Estoy viendo algo que es realmente malo y que le puede estar pasando a muchas, muchas damas dentro del juego. Porque es una práctica habitual entre jóvenes filtrar fotos. Si ustedes están tomando la actitud, no estamos juzgando así, sí insisto. O sea, Hanna tiene su verdad, tiene las pruebas. Eso no soy yo quien para determinar si él lo hizo o no lo hizo. Eso saldrá a decir su verdad, si es que quiere o se callará. Esa es decisión de cada uno. No estamos viniendo aquí a determinar hoy día y a sentenciar, ¿no? No tenemos esa autoridad. Pero si ustedes están filtrando fotos de sus parejas, déjame decirles que están cometiendo un delito. Así que, si muchos están riendo de esto, es porque no entienden y no entienden la realidad en la que viven. No han pisado tierra todavía. Entonces, yo he decidido hacer este podcast porque es un tema muy serio y muy relevante dentro de la comunidad de juegos. Porque no es mi contenido, nada que ver, pero es parte del influenciando los temas que hemos venido hablando con Fleche, con los chicos, de las chicas dentro del juego, de otro tipo de contenido que vengo haciendo. Claro, hay gente que solo nos sigue cuando jugamos Mobile Legends y eso no es mi contenido. Ese es lo 10% que quiero que sea de mi contenido. Yo no soy streamer de Mobile Legends. Ya lo vengo diciendo mucho tiempo. Este tema es muy serio. Y a mí, como hermano mayor, me ha pegado porque Mitsuri tiene la edad de mi hermana. Entonces, por eso me sentí un poco identificado. Pero no quiero sentenciar. Ella tiene pruebas, me ha mostrado todo. Pero saldremos qué pasa, ¿no? El tema aquí es que, sea o no sea Sisi, se ha filtrado la foto de Mitsuri con contenido sexual en redes de Argentina. Y debe haber un grupo, grupos de WhatsApp, donde se burlan de ella. Y obviamente se ha sentido afectada psicológicamente. Dime, dime Mitsuri, por favor. No, nada, no, sí que es verdad eso. O sea, me lo hagan un spameo hasta el chat privado. Amigos de él. Es que eso es lo que me imagino, ¿no? O sea, te lo han mandado que te llegue de otras personas, tu intimidad. O sea, tú revelaste tu rostro a tu público porque eres creadora de contenido. He visto en TikTok. No. Tienes más de 20 mil seguidores. Nadie conocía tu rostro. Sí, hay personas que sí lo conocen. Pero, o sea, no es que yo lo subo siempre a las redes o en TikTok o algo así. Ok. O sea, pero tu público no lo conocía. Solamente los amigos, mis amigos. O sea, y ahora te sientes expuesta. ¿Cómo te sientes ahora por el tema? Porque lo importante aquí es tú, ¿no? Y sí, nada. La verdad me afectó bastante porque había confiado en él para pasar esas cosas y se supone que las tenía que borrar. Y se ve que nunca las borró. Y nada, o sea, me hizo muy mal. Yo hasta dejé de comer y no tenía ni ganas de salir. Y el único que me animaba en sí fue Gaby y otros amigos que no voy a nombrar. Claro, el tema aquí es que debe ser muy habitual, ¿no? Y están acostumbrados los jóvenes a ver esto, ¿no? No, así se pasan todos los días el pack de las chicas entre ellos. Lo que pasa es que, o sea, no es para generalizar, porque no voy a decir todos, pero en sí en la comunidad todos se lo toman a joda. Y en sí, más que nada, a la mujer la afecta. No, la afecta. Capaz que algunas no, otras sí, pero se lo toman muy a joda o como que no les importa. Y es como que ya está, ¿me entendés? Y esa actitud no da, no da, sinceramente. Sí. Bueno, esa es la verdad que nos querías contar. Y yo sé que hay muchas damas que se van a sentir identificadas contigo. Principalmente las mujeres, ¿no? No creo que un hombre difícilmente le pase esto a un hombre. Puede que le pase o no, pero es una práctica muy habitual. Lo digo yo como hombre, que te llegan en los grupos de WhatsApp fotos de mujeres. Que puede que sea un caso similar, ¿no? Que se esté filtrando intimidad de alguien que no quiere hacerlo, sino que comparte cosas con su pareja. Que no están bien. Son prácticas penadas. Y si lo estás naturalizando y crees que estás haciendo bien, obviamente hay mucha gente en este momento que se siente directamente señalada porque es una práctica habitual. Déjame decirle que no es una práctica correcta y es un ultraje a la intimidad de la persona. Así que no es que no tiene penas, tiene consecuencias y consecuencias legales. Así que lo importante, tú estás, o sea, más allá de qué, de quién o qué, lo importante es que ella cree 100% que sí se ha filtrado la foto porque ella solo se la ha pasado a él y nadie más tenía acceso a la foto. Pero independientemente de que sea él o no, ¿tienes dudas de que sea otra persona? No. ¿Por qué? Porque yo no, primero que nada, no soy un fiel y nunca lo sería. Y, o sea, ¿quién en su sano juicio le pasaría una foto que le pasó a su novio a otra persona? Además, se la borré en ese mismo instante a él y él le había marcado la foto. Y yo le había puesto ahí, jaja, me estaba poniendo crema en los pechos. Y él le contesta como que, ay, qué rico, no sé, que tengo que ver la captura de nuevo. O sea, tú mandabas las fotos, ese tipo de fotos que se borran a primera vista, ¿no? Se la mandé normal, por eso tengo la captura. Por eso puede tener la captura en sí, la prueba definitiva de que fue él. Bueno, Hanna, has dicho tu verdad, has venido a exponerla. Es muy valiente a tu parte, sabes que pueden venir repercusiones de parte de otras personas. Te has dado cuenta en estos días que has confiado en personas y que tampoco son tan confiables porque inmediatamente han avisado a otras personas. Entonces, yo te recomiendo tener siempre cuidado, es un tema delicado. Y que te cuides, ¿no? Te cuides mucho porque esto no sabemos cómo pueden reaccionar las personas, ¿no? Siempre puede haber complicaciones. Eres mujer, espero que estés con mucho apoyo. Bueno, esto ya previamente hemos hablado, nos hemos tratado de asegurar de que esté segura, por así decirlo. Pero esa es la verdad, ¿no? Y era importante exponerlo para mí porque creo que muchas chicas, muchas mujeres dentro de las comunidades de juegos están pasando por esto. Y lo sé. Porque yo me salí de... Esto ya es cosa mía. Yo me salí de un grupo de Mobile Legends que me metieron en una época, un grupo de jugadores de Santa Cruz. Donde filtraban fotos de otras chicas, de otras streamers y cosas así. Y probablemente ni lo sepan ellas, ¿no? Probablemente ni lo sepan. Yo me salí inmediatamente y denuncié el grupo porque además de eso había otras cosas. A mí me metieron. Entonces sé lo enferma que puede llegar a ser la sociedad de algunos grupos juveniles en la actualidad. Eso es, Hanna. Ya has contado. No sé si quieres decirnos algo más. La gente ha escuchado. Y esto va a repercutir demasiado porque ella también acudió a Muntun. Pero aquí no tiene nada que ver Muntun. No tiene nada que ver Mobile Legends. Recuerden que los delitos son personales. Las faltas son personales. Esto es un tema fuera del juego. ¿Es correcto? Sí, sí. Exacto. Entonces no sé si quieres despedirte, decirles algo, pedirles su apoyo. No sé qué necesitas de la comunidad, ¿no? Para que quede ahí plantado. Únicamente tengan cuidado en quién confían. Porque al fin y al cabo nunca terminan de conocer a una persona. Es más, a mí ya me lo habían dicho mucha gente. De que no te metas ahí. Y bueno, me metí ahí. Y bueno, ya aprendí la lección a las malas, por así decirlo. Ok. Perfecto, Hanna. ¿Fuiste valiente? Esperemos a ver si viene. Yo creo que sepas que si quiere venir aquí a hablar del tema, yo le voy a abrir la puerta. Pero aquí es con, tú me has mostrado a mí cosas, ¿no? Tácitas. Sí, te mostré esto. Y refutables. Sí, te mostré esto. Tú la evidencia te la mostré a vos, así que... Entonces, yo no soy juez. Eso tú ya tendrías que tomar otro camino para que esto trascienda, ¿no? Eso ya la decisión va a ser tuya. Si quieres que esto vaya otra lección. Porque nosotros, más que esto, o sea, la comunidad sepa, ya lo sabe, ya lo has expuesto. Eso, olvídate que se van a dar cuenta todos, por lo menos en Argentina y en estos países latinoamericanos. Seguro que se van a enterar de este tema. Así que nada, te deseo lo mejor y espero que te recuperes de esto porque ha sido transgredida tu intimidad. Siendo que tú no quieres mostrarte, no muestras ni el rostro al público, te los reservas. Entonces, me imagino el problema que te ha causado internamente. Sí, muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de hablar. Vale, que estés muy bien, cuídate. Igualmente. Chau, chau. Bueno, 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 bueno. Potente el tema. Para mí era importante hablar el tema. Yo no lo hubiese traído a exponer a mi canal, no es el contenido que hago. O sea, si a mí me cuentan, oye, me peleé con este porque me hizo esto. Les conté. Al principio de este canal queríamos hacer ese tema, pero me di cuenta que la comunidad es muy sensible entre streamers. O sea, crear salseo entre streamers. Es muy sensible la comunidad de MOA Legends y lo dejé de lado. Pero esto ya no estamos hablando aquí de que este Juanito le dijo esto al otro, o que este vende cuentas de server avanzado, o esas mamadas que hacen en YouTube entre streamers que se pelean. No, esto no es eso. Esto es un tema muy delicado y que va de la mano con el tema que estamos haciendo el podcast de la Influenciando. Porque estoy seguro que en este mundo del MOA Legends, las dúas, los dúos son muy habituales. Y se pasan fotos. Yo mismo, con mis parejas de MOA Legends que he tenido relaciones virtuales, que para mí no significa nada o no. Son relaciones virtuales donde ha habido intercambio de material. Y no lo voy a filtrar ni por si acaso a ningún lado. No voy a andar filtrando en mis grupos de WhatsApp. Miren lo que... No. Es un delito. Lo que pasa es que la gente no entiende. El que tú desconozcas que es un delito, no lo hace dejar de ser un delito. Estás transgrediendo a una persona. ¿Entiendes el daño psicológico que le haces cuando se entera la gente de lo que haces? Imagínate la chica que no muestra su rostro, no muestra su cuerpo. Y de pronto le llega un tipo. Oye, ¿eres tú? Le manda. Y que están aquí en el chat algunos. Saben quiénes son. He visto toda la conversación de quiénes le han mandado el sticker. Oye, ¿eris vos? ¿eris vos? Sí. O sea, ¿no? Aquí están la gente que ha filtrado la foto. O sea, para mofarse. Como farce, claramente, ¿no? Le hicieron un sticker muy feo. Muy feo, la verdad. Pero bueno. Ahí está. Pase.